Cuando empiezas a bailar, te gusto, te gusto Y la nota en tu mirar, te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar, te gusto, te gusto Y la nota en tu mirar, te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Sin ti no existe la discoteca Ya te he dado mucho y poco tú me das De la fiesta eres la pieza que falta Si pa' pasarla rico solo faltas tú Déjate llevar, estas ansiosas lo puedo notar Todas tus ganas las puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas tú Déjate llevar, estas ansiosas lo puedo notar Todas tus ganas las puedo calmar Y yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas tú Cuando empiezas a bailar No es justo, no es justo Y la nota en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está linda una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Hoy salí a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Un par de miradas y como si nada Va pasando el tiempo, se acorta la distancia Que te dan tus besos, que mis labios llaman Empezó en deseo, termino en realidad Ahora vente, es evidente Que yo te gusto, de lejos se siente Déjate llevar, que te abone el ambiente Sígueme el plan, que yo lo tengo en mente Cuando empiezas a bailar No es justo, no es justo Y lo noté en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está linda una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar No es justo, no es justo Y lo noté en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está linda una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Que aquí no te vas ife te vas ife No te vas y te vas es conmigo De aquí no te vas y te vas es conmigo Cuando empiezas a bailar